hay colombianos, ecuatorianos, peruanos, mexicanos, ecuatorianos, sabatureños, que más, Venezuela, Cuba pero mira, mira gente, mira, pa' que grieves, graba esto, graba esto, ¡República Dominicana! si te gusta me den una vez más una bulla, ¡merengueros! y ahora mi gente, con la mano arriba todos, con la mano arriba, vamos a hacer así, vamos a hacer así mi gente, con ustedes, 1-24, sujec campeón esperemos, DJ Henry, y mi empresario, manager, Wilfried Díaz, que la botella hoy toque Jiro, ¿quién es la botella? Dilo a la Clara no, no, él está frío, Dani está frío, tranquilo el DJ Henry, a algo papi, que está fuerte el problema vamos allá la gente del dinero Jorge, Dani, ya te he buscado todo vamos, vamos con este y el coro van ganas ¡Felicidades baby! está tocando ¡Giro! Ella es ese sueño, me estuve despierto, un recuerdo leve, es lo que siento Una sacudida a mi salida, la cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores, no hay quien la controle Cuando baila encendida, tiene dentro esa chistón que quema trascendores Salió la disco a bailar, una diva virtual, se queda como se menea Ella tiene el flow de la calle, la mamita en el detalle, cuida con su globo en el valle pa' darle goto re mejor Salió la disco a bailar, una diva virtual, se queda como se menea Ella tiene el flow de la calle, la mamita en el valle pa' darle goto re mejor Que lo ensayé, ella tiene el flow de la calle, la mamita en el valle pa' darle goto re mejor Cuida con su globo en el valle pa' darle goto re mejor Pero mami, que es lo que tu vas a hacer conmigo dime Me voy a degollar, voy a degollar, voy a degollar, voy a degollar, voy a degollar Tú estás loca, eh Sujezo 24 kilómetros Camisa de brillo, paloche de brillo, vuela bachatero 24 tirantes Vámonos romántico, oyene Ella tiene el flow de la calle, la mami compra un detalle Cuidado con su flow en el valle para darle con todo el mejor Ella tiene el flow de la calle, la mami compra un detalle Cuidado con su flow en el valle Oye mami, que es lo que el sujeto te canta otra vez Oye mami, no me dejes solo, esta noche ya yo quedo loco Oye chula, ven a mí, el sujeto se puso pa' ti Tú sabes que me muero por ti, mami ve que soy un infeliz Ella tiene el flow de la calle, la mami compra un detalle Cuidado con su flow en el valle para darle con todo el mejor Ella tiene el flow de la calle, coro guiro, de la calle Cuidado con su flow en el valle Es que ella no coge, eso, 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 es que ella no co Como se menea Para que se maten los balones Vamos allá Camisa de Rillo Con cotorra no Con paquete no Con violina no Con cotorra no Con paquete no Con violina no Con cotorra no El oro veinticuatro ya te puso Como tu no eres para Ponte palos tuyos merengueros Tu no vas a brillar No vine a explotar Tu no van a ganar Besos para las mames que se vienen a curar Con cotorra no Con caquete no Con violina no Con cotorra no Con paquete no Con violina no Con cotorra no Con paquete no Con violina no Con cotorra no Con paquete no Con cotorra no Con cotorra no Con paquete no Oye que lo que se lo voy a montar Esta noche Pile mambo le voy a dar Toma Y con este tema mira yo lo voy a dejar Sigan en la casa mira y no le varía na' coro Con cotorra no Con cotorra no Con cotorra no Con cotorra no